¿Qué tal amigos? Una nueva entrega más y muy muy contento por todos los comentarios que dejan, los likes, las veces que me encuentro con algún vídeo mío en algún grupo y que es de utilidad, no es por vanidad propia sino que es de utilidad y que aporta a la seguridad que este canal 100% diría que apoya la seguridad y también el tema de la pesca, divertirnos, conocer nuevas playas, pero todo va apuntado a que vos andes seguro, es la realidad, o sea, si bien yo pesco, te muestro las pescas y demás, lo que más hago énfasis es en que vos navegues seguro, las playas, mejores playas por donde debes ingresar, que va a salir acá seguramente o acá, es una playlist, una lista de reproducción, en el cual podés ver todas las mejores playas desde el nivel inicial 0, en donde es mi querida playa Cabo Corrientes, donde yo hice escuela, hasta las más difíciles y que te las recomiendo muy poco y según qué días. Eso es lo que apunta el canal, esto es, digamos, el contenido que más me gusta hacer. También, obviamente, el tema de pescas, pescas extremas, de tiburones bacotas, que bueno, ya lo van a ver, pero hoy el tema que han pedido muchos, muchos lo han pedido y estoy en deuda, discúlpenme, estoy en deuda. Se mueve un poco porque estoy con la cámara en la mano, perdónenme. ¿Cómo remar con viento de traves? ¿Qué es traves? Costado, de acá o de acá, con la otra mano no lo puedo hacer porque la tengo acá abajo teniendo un selfie con un iluminador para que vean este hermoso rostro y bueno, no se puede. Bueno, ¿Cómo remar con viento de traves? Es el video que me han pedido muchas veces y que no lo he podido hacer. Bueno, justo me acordé con esta cabeza que a veces anda, no me acuerdo nada y está realizado. Ahora nos vamos a ir a un formato de video, préstale atención, a ver si te gusta y ponemelo en los comentarios, que es ver la zona delantera del kayak y la zona trasera del kayak como si fuera en un binocular, pero vas a ver absolutamente todo, más de 360 grados te diría, nada más que en un formato distinto, para que puedas ver, me pareció ideal, para que puedas ver bien la palada, cómo se da y todos los tips que seguramente te estoy dando en ese video que vamos a ver. Sin más pelarata, como digo siempre, vamos al video. Dale, déjame acá abajo en los comentarios, obvio, si te gustó este formato de video para que yo lo pueda seguir poniendo en más videos o si por el contrario, si no, prefiero un video en 360 grados o el video tradicional como ves en todos los canales de pesca, ¿sí? Dale, ahora sí, vamos al video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una nueva entrega, como dice el título, ¿Cómo remar en kayak con viento de través? Es decir, de costado, que nos está enviando hacia un lugar donde no queremos. En este caso sería con viento de tierra que me está enviando para dentro del mar. Mirá, si bien vas a tener que corregir siempre el bombo en estos calles que no tienen timón, la realidad es que vos vas a tomar de lo contrario que vuelva el viento, es decir, del lado vas a tomar el bombo, más largo del lado contrario de donde proviene el viento. Es decir, para explicarme, si yo te expliqué en los demás videos que vos lo tomás así, a esta distancia, más o menos abierto, si ahí, para remar. Con el viento viniendo de acá, de este lado, vos tendrías que agarrar y tomarlo ahí. ¿Se nota bien? Ahí. Más cuchara de aquel lado, menos de este, como quien dice. Obviamente que te va a costar mucho más mover porque tenés mucha más palanca y lo vas a hacer más abierto. Esta va a remar igual, pero va a remar más cortito. Es decir, la otra, el lado de este, vas a ponerlo más adelante, vas a salir más atrás. Con este también te vas a ayudar. ¿Sí? Bueno, esa es la primera cuestión. Obviamente de que de buenas yo lo hice muy grosero, muy grosero para que se note. No tanto, pero un poquito menos, sino vas a empezar a dar un poco de vuelta. Con viento de través, siempre fijar la vista en algún punto para ir viendo la proa, cómo va de frente hacia ese punto e ir corrigiendo si hiciera falta. A veces la correntada también nos juega una pasada de ese tipo en conjunto con el viento que nos lleva hacia el mismo lugar y obviamente le tenemos que no ganar, pero tratar de mejorar el rumbo de esa forma. Bueno, yo lo estoy haciendo en este momento, si ustedes se dan un poco de cuenta que con las manos es donde está la línea negra, fíjate dónde está la línea negra y yo estoy tomando de acá. Estoy haciéndolo con el viento de través para navegar lo más derechito posible hacia un rumbo donde yo elegí que quiero llegar. Básicamente, ese es uno de los tips. Obviamente, si el viento, la correntada, además, se pone muy complicado lo mejor es que salgas del agua. Obviamente no vas a seguir con este tip tratando de hacerlo. Bueno, amigos, video súper, súper cortito para que nadie se aburra a seguir poemando, a seguir practicando reingresos y nos vemos la próxima. Bueno, y ese ha sido todo el video. Espero que te haya gustado. Si es así, a darle like, compartirlo en los grupos que creas que les puede llegar a servir. Me parece que es una buena técnica que puede llegar a servir, a ayudar a algún compañero que por ahí se está volviendo loco. Me mando todo de un lado para que el kayak vaya hacia un distinto bombo del que está llevando. Me parece que es útil, ¿sí? Nada más por ahora. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.